El protagonista de una de las series más vistas esta temporada ha trabajado en teatro y sobre todo en televisión e incluso lo hemos visto en algún anuncio pero la serie que lo ha llevado a la fama es Águila Roja para la que ahora rueda nuevos capítulos Me gusta la palabra integración y borraría la palabra discriminación Nos quedamos juntos